El libro de Proverbios, capítulo 11 El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor. Pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos?